Lo que sucedió a tu casa también, ¿se ha extendido esto? No, sí, la verdad que no sé, estaba durmiendo y me despertó el humo. Gracias a Dios que me despertó el humo porque si no me iba a morir asfixiado ahí adentro. A ver, contanos, esto empezó hace algunos minutos y a vos te despertó el humo. Sí, la verdad que sí, me despertó el humo. Gracias a Dios, prendió fuego toda mi casa y lo poco que tengo, tal perro, no sé si se me murió. No sé, la verdad que no sé, una bronca ahora porque este viejo es un muriento de mierda, loco. No sé, puede estar así. ¿Y quedó tu perro dentro? El perro ya se habrá muerto, si el humo que estaba ahí yo salí corriendo, no podía estar ahí adentro, se prendió fuego todo. Gracias a Dios que no me prendí fuego yo también. ¿Es un hombre que acumula? Un acumulador compulsivo, es un mugre nomás acumula. No se puede entrar, nunca entraba ahí, cuando abría, abría la persiana y se quedaba ahí afuera nomás. La derrata que hay, terrible también. No se puede estar allá, no se puede estar así. Ahora no me quedó nada, lo que yo tenía no me quedó nada. O sea, tuviste que salir así, descalzo, ¿cómo está? Yo tuve que salir corriendo y si no entendía nada, me despertó el humo, de gracia que no me afició y me cae muriendo ahí adentro. Yo estuve con mi hija y justo mi hija se había ido a la casa de mi mamá, que estaba acá a dos metros, acá a dos casas. ¿Este señor estaba allí en el negocio? No, el señor no vive acá, vive en otro lado. Vive como 20 cuadras acá. Los bomberos siguen trabajando, hay uno de los bomberos con heridas leves, se le cayó un pedazo de mampostería en la zona del cuello y hombros. Sabemos que está bien, pero fue apartado, apartado obviamente de lo que es el operativo. Y acá hay mucho, mucho humo. Están los bomberos desde hace varios minutos tratando de controlar. Es cada vez más espeso. Ustedes lo observarán, Ciro Rocío, el humo totalmente negro. Y atención, porque acá nos dicen, algunos de los vecinos, que habría también garrafas dentro de este lugar. Sí, también hay garrafas, bueno, hay un montón de cosas, cachivacherío, todo cachivache. Bueno, a veces corre peligro de derrumbe, está quebrando todo. No sé, la verdad que ni siquiera el dueño tampoco está. No sé, más que decirte que hay una desgracia esto. Ahora, ¿el riesgo de las garrafas? El riesgo de las garrafas, sí. No sé si los bomberos están atentos a eso, porque ahí hubo explosión de temprano. Ahora no sé, ahora como que se calmó. El tema es que no agarra la parte de atrás. Porque esto está en una esquina y ya dialogamos con uno de los vecinos, pero hay otras casas también linderas, un negocio, una verdulería. Claro, el negocio de al lado también está corriendo riesgo, porque aparentemente está perdiendo fuego también la parte de atrás también. Está corriendo riesgo también el negocio de al lado. Este hombre acumulaba o vendía, porque vemos un cartel de herrería y soldadura, un compraventa, nos dicen nosotros, pero principalmente es acumulación. Es una acumulación, sí, es un acumulador compulsivo. Es un acumulador, nada más que eso. Compraba y sentía todo a ver. Muchas chatarras. Muchas chatarras, muchas chatarras. Hay cualquier cantidad de cosas, no chatarras, cosas que vendía él, pero que es un desastre. Menos mal, ¿no? Tienen un negocio que está aquí pegado, pegado al lindero. Sí, yo recién vengo de trabajar porque me fui, me estuve aquí al mercado y cuando vinimos nos encontramos con todo esto. Yo no estaba, no había nadie tampoco en mi casa, mis hijos están todos trabajando. Y vine y llamé al hombre, me atendió la esposa, y me agarró y me dijo que el hombre se había dado a ese mandado. Le digo, bueno, dicele cuando venga Ernesto que venga, que se prendió fuego la esquina donde tiene acá la compriventa. Me dice, bueno, bueno, cuando venga le digo que vaya para allá. Vino un muchacho de policía, me pidió los datos del hombre, todo para que venga, que sea presente, pero dicen que no lo pueden localizar. No sé qué vamos a hacer ahora. Por atrás de mi casa tampoco pueden pasar porque no tienen forma de cómo entrar ellos. Y ahí está todo cerrado. Y me está diciendo la chica policía que tiene como para tres o cuatro horas maca todavía, porque dice que es un desastre eso ahí adentro. Hay mucho material inflamable. Ni siquiera él puede entrar. Ni siquiera él podía entrar cada vez que quería vender algo o sacar algo. No podía ni él entrar. Se tenía que estar trepando por arriba de las cosas para poder sacar algo. Habían realizado la denuncia, nos dicen algunos vecinos, de la gran cantidad de elementos que hay acá y nadie hacía nada. Sí, sí, eso yo tengo entendido que sí, que habían denunciado. Y él muchas veces decía que quería sacar todo, pero que le salía muy caro para pagar un boquete o algo para que le lleven las cosas. Pero igual no hizo nada. Ahora se está viniendo para este lado. O será el humo. Espero que no sea el fuego. ¿Vos tenés tu negocio aquí? ¿El lindero está? Sí, este no tiene nada. Yo tenía antes el negocio acá, pero ahora yo estoy acá. El problema es si llega a agarrar para este lado también. Así que vamos a ver, no sé. Esperemos que venga, porque la gente a lo mejor quieren entrar los bomberos y no pueden porque no, está todo cerrado. Hay una persiana abierta, que es la persiana de la esquina. Claro, porque él tenía de aquel lado y también tiene de este lado guardado cosas. Es una esquina muy grande. Sí, es muy antiguo también esto. Es muy antiguo. Y mirá cómo se está abriendo ahora la pared allá arriba.